bienvenidos a un nuevo episodio de razón pública al aire esta propuesta audiovisual de la revista digital razón pública y hoy vamos a hablar de un tema que igualmente nos interesa a todos por remoto o extraño que parezca es que tan industrializado va a estar colombia en los próximos años con las propuestas que está haciendo el actual gobierno y qué pasó con la industrialización de nuestro país si se quedó estancada que sucedió en las últimas décadas o en la última década en particular hoy nos va a acompañar diego cortés que es economista magíster y doctorando en ciencias económicas de la universidad nacional de colombia experto en macroeconomía educación superior y política fiscal y actualmente asesor económico en la cámara de representantes que precisamente ayer aprobó el plan nacional de desarrollo también nos va a acompañar hernando gómez buen día director de razón pública bienvenido diego muy muy buen día muchas gracias por la invitación muy contento de estar acá y saludos a todos los que nos escuchan bueno pues mi generación creció con la imagen de que este era un país que tenía industrias y que en algunas ciudades colombianas había casi que ciudadelas completas industriales que era un país de alguna manera industrializado pero de pronto eso cambió cómo fue que cambió ese mapa de industrialización en colombia listo bueno eso es un fenómeno que no sólo se dio en colombia sino pues en toda américa latina aproximadamente para 1950 se dio una política muy fuerte de fomento y desarrollo industrial es decir se empezaron a aplicar una suerte de políticas en materia macroeconómica para que se pudiera hacer viable sectores industriales en el país acá en colombia por ejemplo tuvimos el instituto de fomento industrial en su momento fue muy importante porque por ejemplo fortaleció lo que lo que se conocieron como las acerías paz del río fortaleció empresas minero energéticas etcétera 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 y eso pues le dio un impulso a digamos a ese momento pues digamos de manufacturas importantes en colombia recordamos coltejer recordamos digamos los esfuerzos que se estaban haciendo sobre todo en antioquia y en otras en otras ciudades donde se generaban clúster sonodos de producción industrial y de empleo de calidad ahí mismo eso pues fue pues precisamente esa época que podríamos llamar de 1950 a 1980 y ahí empieza un reversazo desde los 70s y los 80s pero en particular en 1990 para el país de nuevo decisiones políticas y de economía política plantearon que ya no era necesario hacer ese esfuerzo por fortalecer la industria como tal sino que lo que tocaba era que el mercado actuara que las fuerzas económicas se regularan y en ese sentido pues que sobreviviera lo que tenía que sobrevivir y que Colombia se especializara en lo que era bueno un poco en ese discurso y acá en Colombia lo conocimos pues en lo que fue la apertura exactamente entonces desde 1990 aunque uno un fenómeno desde las décadas anteriores pero yo creo que ahí es el golpe crucial pues nos encontramos en libre entrada y salida de bienes y servicios es decir libre comercio y además libre movimiento de capitales entonces cuál era la lógica no pues Colombia se va a enfocar en lo que es muy bueno y lo cierto es que es así no se han desarrollado las naciones en el mundo ni Estados Unidos ni los países europeos pero vámonos a un ejemplo mucho más cercano Corea del Sur ¿por qué cercano? porque para 1960 Corea del Sur era mucho más atrasado en materia económica que Colombia si uno miraba por ejemplo el campo era mucho más atrasado de hecho tenían menos tecnificación agraria que Colombia y lo que encontramos es que los 60, 70 y 80 sobrepasaron a Colombia y hoy pues nos encontramos con un gran país industrializado ¿qué hicieron? Llegó políticas distintas Bueno pues después llegan los tratados de libre comercio ya en este siglo eso también ayudó a que nos bajáramos casi que a la mitad de la participación de la industria en la producción nacional Exactamente, ese fenómeno de apertura económica y luego los tratados de libre comercio que fueron pues más o menos para después de 2010 lo que hicieron fue que la industria pasara de representar el 21 o 22% del Producto Interno Bruto de nuestra economía a pasar a ser el 11 o el 12% para el 2021 básicamente se empezaron a quebrar estas industrias que existían en Colombia porque lo cierto es que las importaciones de los distintos países industrializados pues no había forma de competir realmente y lo que hicieron fue arrasar con nuestra producción y eso pues implicando también efectos sobre los empleos una pérdida de empleos bien importante en eso y trasladando nuestra economía a de nuevo a eso que somos buenos en hacer petróleo, carbón y banano y ahora entonces el gobierno Petro propone lo que se ha llamado en una palabra tal vez difícil reindustrialización ¿y qué es lo que está proponiendo? ¿que volvamos a esas fábricas con chimenea, con ciudadelas de las que hablábamos al comienzo de este programa? ¿o es realmente si está promoviendo algo innovador desde el punto de vista industrial para nosotros? listo, eso es bien importante porque bueno, la reindustrialización es una apuesta que digamos podremos llamar, se puso nuevamente de moda entre los países latinoamericanos y en distintos países en desarrollo es decir, hoy los economistas nuevamente están teorizando alrededor porque se había abandonado durante décadas esa posibilidad y no estamos digamos hablando de unas industrias como las del siglo XX o las del siglo XIX a veces uno piensa en industrias y se imagina es eso las chimeneas, estos grandes conglomerados digamos de zonas industriales no, lo cierto es que es para que eso salga bien y no cometer errores de que luego pueda ser un problema para la economía o un mal gasto de recursos lo que se hace es valorar muy de cerca a qué le puede apostar Colombia para que realmente se pueda dar un proceso de reindustrialización en sectores que medianamente nosotros podemos como hacer o sea, no es inventarnos por inventarnos la rueda ni hacer por hacer sino cosas que realmente nosotros tenemos capacidades y que beneficien a la economía el gobierno ha planteado en el plan nacional de desarrollo un sector y el ministro ha hablado de otro que aunque no esté en el plan sí lo han mencionado mucho entonces, uno es el tema de vacunas y el tema de salud es decir, se está planteando crear vacunas en el país recuperar esa industria farmacéutica eso es muy importante uno porque tenemos un potencial en esa industria química que ya existe es decir, sería potencializar algo que existe no es crearlo desde cero y además, se vuelve un tema estratégico en el sentido de que ya vivimos la pandemia ya vivimos lo que es perder toda la capacidad de generación de vacunas en el país y eso sería una apuesta muy importante y en eso se va a apuntar y el segundo el tema automotriz lo que ha dicho el ministro de Comercio, Industria y Turismo Humana, es que se ha planteado la conversación con distintas empresas para poder hacer producción de partes y de ensamblajes de carros en el país ¿por qué es importante esto? porque lo cierto es que para ensamblar un carro y para meterle a esa industria pues se necesita de nuevo un montón de sectores que funcionen en su conjunto necesitamos sectores pues de metales de cueros de cauchos es decir, se potencian un montón de sectores y eso en economía nosotros lo llamamos un encadenamiento entonces lo que hace es como jalar como si fuera una correa de transmisión a distintos sectores de la economía y beneficiar como a un conjunto de sectores industriales y de servicios también se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo en el que, como bien lo dice usted en su artículo de Razón Pública que recomiendo la reindustrialización era una meta central de ese plan si con lo que quedó del Plan Nacional de Desarrollo si sigue siendo una meta central o lo peluquearon mucho yo creo que el corazón está el corazón está pero incluso creo que el gobierno fue tímido en las apuestas que planteó en el Plan Nacional de Desarrollo frente a lo que se podía establecer es decir en el Plan Nacional de Desarrollo que tenemos por un lado el gobierno lo que hizo fue coger esos recursos que tiene dispersos en distintas entidades como Impulsa y otras y unificarlos tratar de fortalecer para tener eso pues se llama banca de fomento público como mencionaba antes existía el Instituto de Fomento Industrial que era eso apalancar inversiones desde el Estado para el sector industrial va a reactivarse un poco eso a través de reunir esos capitales y tenerlos como en una sola bolsa para que sea mucho más fuerte y más contundente esa apuesta hay también un tema de transferencias tecnológicas en el tema de defensa hay unas apuestas de aranceles inteligentes entendiendo esto como que por apuestas de soberanía nacional por competencia desleal y otros se pueden poner aranceles para la protección de sectores claves en Colombia ¿cuáles serían esos? nosotros no podemos poner aranceles con países que tienen tratados de libre comercio eso es imposible pero con Asia no tenemos tratados de libre comercio y de ahí vienen la mayor cantidad de importaciones y también de contrabando de manufacturas textiles de confecciones que pues quiebran la producción textilera colombiana y eso lo han hecho durante décadas este artículo va a ser muy importante para fortalecer esos sectores también hay una apuesta de investigación robusta para que las inversiones en desarrollo y tecnología pues vayan muy bien enfocadas y no sea como ha sido durante todos estos años y es que se invierte la plata en cualquier cosa y la plata de la regalía se pierde en cualquier cosa y pues también hay una apuesta estratégica como decía por el tema de vacunas entonces puedo decir que hay hay un aspecto importante pero siento que todavía falta una almendra profunda para que esa esa reindustrialización se logre en el país se perdió una oportunidad de haberlo incluido con más fuerza y con menos timidez en el plan nacional de desarrollo si yo creo que el gobierno perdió una apuesta importante de hecho esto lo discutimos en la cámara de representantes con el con el ministro maña los varios congresistas y organizaciones de la sociedad civil presentaron una propuesta de un artículo que lo que establecía es que se generaran unos lineamientos para la revisión y renegociación de tratados de inversión y tratados de libre comercio esto es central porque el gobierno de nuevo lo ha mencionado en varias en varios momentos la necesidad de revisarlos y renegociarlos por ejemplo para la industria fue muy grave el tratado de libre comercio con Corea porque afectó la industria de autopartes en el país pero lo cierto es que hubiera sido más fuerte meterlo directamente en el plan nacional de desarrollo porque le da fuerza de ley no tuvo aval este artículo y finalmente no fue aprobado a pesar de que incluso el ministro mencionó la importancia y la relevancia de avanzar en esta revisión de los tratados de libre comercio creo que ahí se quedó corto Diego yo le voy a poner dos peros y para cerrar esta conversación pensar en un país industrializado con miras a la exportación no solamente al mercado doméstico por supuesto requiere también la traída de materias primas pensarlo con las carreteras colombianas cuando por ejemplo está caído el puente sin ninguna posibilidad rápida de arreglo el puente que mueve la mayor cantidad de carga en Colombia en la vía que mueve la mayor cantidad de carga en Colombia de Buenaventura hacia el centro del país ¿cómo hacer compatibles esas dos cosas? claro yo creo que acá toca hacer una apuesta completa integral de nuevo el gobierno se queda tímido que mostraras ese norte de reindustrialización el ministerio ha hablado que va a sacar un COMPES pero lo cierto es que era el plan nacional de desarrollo la posibilidad de que eso tuviera más incidencia y más fuerza más allá de un COMPES el COMPES es una decisión de planeación y ministerial para que todos entiendan ¿cierto? que no tiene la fuerza de una ley exactamente es una hoja de ruta que luego tendrá que desplegarse en artículos de proyectos de ley y demás pero lo cierto es que en el PND se podía trazar mucho más contundente y más fuerte ahora esto que mencionas es bien importante porque hoy por hoy se está dando una discusión bien grande y es si la reforma laboral va a quebrar las empresas del país y ahí yo he mencionado varias cosas uno la reforma laboral avanza en unos derechos que fueron pues digamos quitados durante la reforma del 2002 la reforma laboral de Álvaro Uribe y lo cierto es que hay que mirar el pues digamos el bosque y no el árbol el árbol se vuelve este tema de los salarios y el tema del pago salarial pero el bosque es los costos de transporte y los peajes que son carísimos en el país hay que meterle mano a eso el tema del costo del crédito ahorita estamos con unas tasas de interés imposibles para los empresarios para poder invertir realmente estamos hablando también de los impuestos nosotros también en el congreso se planteó una propuesta en el marco de la reforma tributaria de hacer un impuesto diferencial para micro y pequeñas empresas porque hoy las grandes empresas pagan menos impuesto de renta que las pequeñas y las micro y eso toca modificarlo eso incluso se aprobó en la cámara de representantes pero de nuevo no tuvo aval del gobierno y se tumbó en la conciliación pero también hay que meterle mano a este tema de los impuestos para que sea viable hacer empresa en el país el problema no son los altos salarios podríamos llamar entre comillas ese no es el lío el lío es que hoy estamos en unas condiciones donde hacer empresa es muy difícil o sea los emprendedores y los empresarios realmente hacen un enorme esfuerzo por sacar adelante sus producciones y lo que tiene que hacer un estado es dar condiciones de garantías la industrialización puede ser un camino pero toca ver todos estos factores como por ejemplo el tema del transporte no puede quedarse por fuera y el otro pero es cuando se habla de una industrialización basada en sectores como por ejemplo la producción de vacunas y al mismo tiempo se ve el ínfimo presupuesto para ciencia y tecnología y el perfil incluso de ese ministerio tan cuestionado ahora con los cambios ministeriales sí ahí también hubo propuestas de investigadores y científicos de que se estableciera en el plan nacional de desarrollo una claridad de una apuesta para lograr al final del periodo del gobierno 1.5% del producto interno bruto en inversión en ciencia y tecnología de nuevo esto no tuvo aval no fue aprobado y de nuevo lo que vemos es existen unos recursos que son malgastados pero todavía incluso son insuficientes es decir tenemos los dos problemas son recursos insuficientes y son recursos que se malgastan entonces lo cierto es que el gobierno tiene que meterle esta apuesta evidentemente no es solo meter por meter plata sino realmente que se conecte con las instituciones de investigación en el país que hoy son las universidades tanto públicas como privadas y de esa manera tiene que avanzarse en realmente generar un fomento a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico en el país hoy no existe y de nuevo siento que el plan nacional de desarrollo se quedó muy tímido en las apuestas que podía plantear para avanzar en ese sentido que además eran promesas de gobierno Diego pues hablando al estilo Hernando Gómez Buendía me queda la sensación después de esta conversación que nos movimos mucho para quedar casi en el mismo punto en materia de plan de reindustrialización Sí, yo siento que digamos se mencionó una gran apuesta que quedó muy acotada quedó muy tímida siento que el gobierno tiene que creérselas mucho más el Ministerio de Comercio Industria y Turismo tiene que tomar las riendas y decir necesitamos sacar esto adelante necesitamos apuestas duras como la renegociación de los tratados de libre comercio y de inversión y también tener los recursos suficientes creo que son insuficientes los recursos que tiene el Ministerio y tienen las apuestas de reindustrialización para llevar a cabo lo que realmente requiere el país en esa materia Y precisamente le damos la bienvenida en este punto como a veces suele suceder que interviene al comienzo que interviene en la mitad o interviene al final Hernando Gómez Buendía director de Razón Pública y estábamos hablando Hernando de si nos movimos para quedar igual en cuanto al regreso de la industrialización a Colombia bienvenido Muchísimas gracias Sí, yo creo que realmente es una intención lo que expresa el gobierno francamente es más un discurso que algo que tenga alguna posibilidad de volverse realista Si uno mira la historia de Colombia tal vez yo pueda ayudar con esa perspectiva un poco La industrialización de Colombia comenzó muy tarde y fue muy poca comparada con otros países de América Latina La industrialización de Colombia arrancó realmente en los años 30 y se debió sobre todo a la gran recepción y a la guerra mundial ese fue el despegue en la industria colombiana es decir en el caso colombiano la industrialización fue sobre todo una consecuencia de la escasez de divisas el Estado colombiano nunca ha hecho una política de industrialización seria lo más parecido que tuvimos se llamó la sustitución de importaciones que fue precisamente como consecuencia de la escasez de divisas simplemente no había dólares para comprar para importar muchas cosas entonces Colombia efectivamente desarrolló una industria mediana una industria básica de consumo una industria que nunca llegó a tener niveles comparables a los de Brasil o a los de Argentina o a los de México ni siquiera los de Chile esto es importante porque eso significa que en la historia de Colombia la industrialización no ha sido un objeto de la política del Estado sino más bien una consecuencia del comercio exterior por eso Diego tiene toda razón en subrayar el papel de los tratados de comercio Colombia ha suscrito muchos tratados de comercio especialmente los TLC en los últimos años que no le ayudan a la industrialización sencillamente porque Colombia no tiene que exportar Colombia es un país que exporta fundamentalmente primero café y después petróleo nuestras exportaciones de manufacturas son apenas el 4% en el mejor de los casos entonces Colombia es un país que exporta materias primas cuando hace un tratado de libre comercio no le ayuda porque de toda manera lo exportaríamos Colombia no necesita un tratado de libre comercio para exportar petróleo ni carbón entonces hacemos un tratado de libre comercio bajamos los aranceles aumentan las importaciones de bienes industriales y no aumentan las exportaciones nuestras porque nosotros no tenemos una capacidad industrial Diego también tiene razón y coincido con él en que no solamente es un paso adelante sino un paso atrás disminuir la inversión en ciencia y tecnología cuando estamos tratando de industrializarnos en el mundo cada vez es más claro que no hay industria sin ciencia de qué estamos hablando la industria hoy desde hace mucho tiempo pero cada vez más es intensiva en conocimiento eso es la China Corea son países que se están industrializando se industrializaron a base de las nuevas industrias la cuarta revolución industrial entonces pues yo lamento compartir el pesimismo de Diego el escepticismo al decir que desafortunadamente pues lo único que nos puede ayudar a industrializarnos es que otra vez hay escasez de divisas puede ser que Colombia si se le acaban las divisas pues no vamos a tener más remedio que ponernos a fabricar pues vestidos será o hacer algún tipo de industria simplemente porque no hay dinero para importarlos pero yo creo que la el gobierno desafortunadamente este y los anteriores pues están haciendo muy poco real para acelerar la industrialización de Colombia pues sí estamos cerrando con broche de cuero esta conversación porque llegamos como a la conclusión de que esto por lo menos y por ahora no fue este no se convierte en el tema prioritario a pesar de que haya sido presentado así al inicio del gobierno y pues queremos agradecerle a Diego Cortés que ha estado tan metido y a fondo con el tema del Plan Nacional de Desarrollo quedamos pendientes de hablar con él sobre otros aspectos de este gigantesco plan que ya fue aprobado y sobre el que hay tanto tanto que escarbar por ahora queríamos enfocarnos en este punto en particular la hoja de vida trayectoria de Diego aparecerá al terminar este programa queremos invitarlos a ustedes a que nos sigan a que se suscriban a este canal porque vamos a tener muchos más temas de interés para todos gracias doctor Hernando buen día también por sumarse a esta conversación a todos ustedes muchas gracias chau